El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, justificó que sigan sin disponer de recursos asignados desde el Congreso de la Unión para el ramo 23 encaminado al desarrollo social en el Estado, al expresar que se debe la rigidez de los procesos para su aplicación. Sí, por diferentes causas. Es decir, las reglas a veces son muy rígidas. Él ya dispuso o ha dispuesto también el secretario de Gobernación que se flexibilice y nosotros nos apliquemos. No podemos eludir esa responsabilidad nosotros como gobierno del Estado. Todo lo que sea el que nos esté entorpeciendo con burocracia en mi gobierno tendrá que ser cambiado. Informó que a Michoacán arribarán 3 mil millones de pesos adicionales a los 45 mil anunciados en febrero por el presidente Enrique Peña Nieto durante la puesta en marcha del Plan Michoacán. Bueno, la gran sorpresa es que son 3 mil millones de pesos más. Es decir, a los 45 mil. Son más de 3 mil millones de pesos más. Es una gran verdad. Y bueno, y todo obviamente está listo para que lo conozcan los ciudadanos y lo evalúe también el Consejo, el Comité Ciudadano. Vallejo Figueroa mencionó que darán seguimiento a las 250 acciones y obras establecidas dentro del esquema Plan Michoacán. Era fijar las reglas, era ampliar y fijar las reglas. Y ellos se quedaron obviamente también con la participación de los integrantes del comité. Pero se fijaron las reglas, de cuál era la responsabilidad mutua del gobierno del Estado, de la Federación y obviamente de los participantes. Y la amplitud, obviamente que habrá de disposición de información para que le den seguimiento a los 250 programas. Finalmente, el mandatario expresó que aún no ha realizado una evaluación de los alcances del Plan Michoacán. Sin embargo, Vallejo Figueroa afirmó que tienen avances significativos en rubros como turismo y desarrollo social.